Si abre la puerta es porque ya no. Eso creo. Ah, y esto... Súper. A lo mejor. Mmm, huele delicioso. Es la segunda vez que la pasan. ¡Segresa! Se lo iba a tomar. ¿Por qué ese yo ya lo vi en YouTube? Al final me da risa. Porque estornuda. ¿Quién? La boca. ¡Guau! ¿Qué pasa? Nada, no hace nada. ¿O debería decir restos de tesoros? Me pregunto por qué estarán rotos. ¡Ahí está! Se le cayó el suyo. Porque sentir miedo y las cosas diferentes. ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ahí está! Bueno, vámonos. Eso es. ¿Qué? Espera. ¿Y el tesoro que solo me dio? Creo que lo perdí. ¡Ah! Solo ve, Timón. Volveré enseguida. ¿De acuerdo? ¡Ah! ¿En dónde está? ¿Ah? No pasa nada. Solo estoy a punto con una cosa de vista. ¡Mira quién venerá esta semana! ¿Puedes hacer eso? ¡No! ¡El grande talento presentado por Steve Harvey! Nuevo episodio este domingo a las nueve de la noche. ¡Adiós! ¡Adiós! Siempre pasa eso. Me choca que pase eso. ¡Adiós! ¡No! 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 Miren, gata con gotas es una pelicula. Llego. ¿Cuál es la pelicula? ¿O sea yo? Sí, sí, el presentador de su topia. ¿Qué es el futuro? ¿Cuál es la pelicula? ¿Qué es el futuro? Sí, el futuro. Ay, creo que. Un saludo a T.J. Sú volverme a un par. Un saludo a Mighty Max. ¿Quién es? Un saludo a El Ángel Evin. El Ángel Evin.